¿Qué es la calzada natural? Bueno, ahora estamos trabajando en el mejorado, nosotros tenemos que justamente hace dos semanas atrás tuvimos una reunión con el secretario de gobierno y el Hugo por el tema del presupuesto participativo donde se van a hacer más de 800 metros de mejorado, además aún mejorar el mejorado antiguo que teníamos que también lo van a arreglar y un arenado también. Así que todo esto que está viniendo al municipio hoy, más las cosas que creo que nosotros entre todos tenemos que darle, ayudar, va a venir muy bien todo esto.